Iniciamos este bloque con el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien informó que todavía está a la espera del informe de la Policía Nacional sobre el atentado perpetrado por estudiantes y grupos populares contra las autoridades académicas en la oficina administrativa. Mateo Aquino Febrillet manifestó que pese a la insubordinación de los estudiantes por las medidas administrativas que tomaron, está abierto al diálogo y la concertación con los grupos universitarios. Estamos esperando que se dé el informe, que estamos preparando para abrir clases el día 20, entonces todo está disponible para iniciar la docencia. Asimismo, reiteró el llamado a la docencia para el día 20 del presente mes de agosto en la UAS y todas sus extensiones. De igual modo, respalda que se continúen abriendo universidades si cuentan con la calidad para desarrollar a niveles óptimos la educación superior.